El boxeo de Buenos Aires de Punta Arenas trabaja fuerte en la ruta a los Juegos Deportivos Nacionales, con gran esfuerzo del Comité de Deportes de ese cantón en medio de una reducción del presupuesto que se produjo para este año. A pesar de que el presupuesto de ellos se ha disminuido por parte de la municipalidad, porque sí, se redujo un montón, el presupuesto se le redujo un montón al Comité de Deportes de Buenos Aires este año, aún así el apoyo de ellos hacia nosotros es incondicional, ¿verdad? Nos apoyan al máximo, la verdad, agradecerles a ellos porque gracias a ellos están los atletas hoy aquí, ¿verdad? Con lo que es transporte, alimentación y todo lo que son gastos. Para el entrenador de boxeo de Buenos Aires de Punta Arenas, Nelson Cabrera, todas las disciplinas hacen un gran esfuerzo. El pugilismo es una de las principales generadoras de medallas en Juegos Deportivos Nacionales durante los últimos años. Gracias a ellos estamos hoy por acá, entonces la verdad el Comité hace un esfuerzo de día a día y para mantener lo que es el deporte, ¿verdad? Vivo en Buenos Aires, no hablemos solo del boxeo, hablemos de otras disciplinas que igual se apoyan bastante, pero bueno, el boxeo saca un poquito más la cara en Buenos Aires, es el que participa casi siempre en Juegos Nacionales y obtiene medallas. Y es que la idea es fomentar el deporte. Practiquen deporte, bueno, hablemos de que practiquen cualquier deporte, ¿verdad? Pero enhorabuena si se pueden incorporar a lo que es el boxeo, ¿verdad? Un deporte muy bonito, un deporte disciplina y invitar a los jóvenes, ¿verdad? Se sabe que el lema es que un deportista más, un delincuente menos, ¿verdad? Porque se requiere disciplina, para ser deportista se requiere disciplina más en este deporte, ¿verdad? Que los chiquillos, los jóvenes, los atletas tienen que ser bien disciplinados, entonces invitar, ¿verdad? A las municipalidades que por favor apoyen a los comités. El apoyo de las instituciones es importante. Los jóvenes de este país necesitan el apoyo, los deportistas de este país necesitan el apoyo para que crezcan día a día, entonces invitar a lo que son las municipalidades que no rebuscan los presupuestos de los comités, que más bien los apoyen más para que los atletas sean mucho más apoyados, entonces se les saque más provecho, a esas cualidades, a esos dones que tienen los atletas, ¿verdad? El boxeo de Buenos Aires sigue la preparación para los Juegos Deportivos Nacionales que se van a disputar a mediados de este año en San José.